Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás, calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás, calle todo lo que sabe es la hora de callar Cierre los ojos, camine rápido, no mire atrás Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás, calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás Viene parche de esperanza de pandillas, Gary Paz Pandillas Guerra Paz Ahí viene Buenas, señor, una carrerita al centro Siga, señorita Buenas noches Buenas noches, caballero Sí, yo creo que vamos a pasar la primera noche aquí Pues que ya Me acompañas a hacer una vuelta, ¿sí? Sí Listo, va Séntalo ahí Déjanos pasar que son los de la sesenta y tres Hola Hola Yo ya estoy listo ¿Sí? Ah, qué bien Eh, mire, hagamos una cosa Lo que pasa es que no quiero que mis familiares se enteren, ¿sí me entiende? Sí, 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 sí Entonces más bien, ¿por qué no...? Vea, nos vemos allá en ese poste que está ahí, ¿sí? Un poquito más tarde Listo, listo Ya salgo, ¿ok? Listo, listo Ya hay un lote desocupado aquí Vamos a entrar Ah, bueno Pues que es que yo le tengo muchas ganitas Tranquila, ya venimos No es para hacer nada malo, fresco ¿Eso es para llenar aquí, sí? Sí, sí, por favor Tranquila, mi amor Vení Es que vamos a sacar plata Oye, Añarito, ¿y yo cómo me subo? Ah, sí, se me olvidaba Bosquilla Ve subiéndolo, ayúdame, ayúdame con eso Vamos Vamos, Añarito Déjelo por acá Voy a darle pena de mano ¿Cómo les fue? Ahí le traemos al mansito muerto Ay, me lo trajeron ¿Y cómo? ¿Por qué no lo botaron? Era porque toca botar un barranco ¿Qué nos pueden cobrar antes de llegar a Bogotá? Bueno, vamos Espérenme en acá Vamos, Añarito ¿Qué papá está listo? ¡Perojos! ¡Perojos! ¡Agrame ahí! ¡Eche para allá! ¡Vamos! Richard, ¿cuándo me vas a comprar una casa así como esta? ¡Nunca, Raquelita, nunca! ¡Este, a ver! ¡Esta pichurle! ¿Se pudo conseguir uno más viejito? ¡Ricardo! ¡Gracias! Richard, paré aquí un momentico. ¿Para qué? Ay, un momentico, mire que el gigante se portó muy bien con nosotros, hombre. ¿Sí? No sé, amor. Ay, qué pena contigo, pero es que nos tenemos que ir. Pero te voy a pensar muchísimo. O sea que ya no. ¡Chao! ¡Chao! ¿Sabes una cosa, parcero? Que solamente voy a sacar una parce. Quiero que vos me cumplas otra. Si me llega a pasar algo, quiero que vos vengas hasta acá, sacas todo esto, te lo llevas para el barrio y se lo vas a los niños más pobres, ¿me entendiste? Ah, listo, Javi, pero ¿hay cuánto hay más o menos? ¿Aquí qué? Dejen haber más o menos unos nueve mil millones de pesos. ¿Nueve mil millones de pesos, Javi? Sí, esas. Escucha lo que, hermano, esa es la lotería, lo que se ganó. Exacto. Es mucha plata. Toma. ¿Pero esto para qué es? Son tuyos. Vos vas, los cambias y obtendrás un poco más de los diez millones que perdiste en Girardot. Yo sé lo que es perder una ilusión. Javi, o sea que... O sea que... Que sí, son tuyos, son tuyos. Gozalos. Pero hazme un favor. Haceme caso a tu hermana. Mira, Susanita parece que fuera amargada. Puede que sí, puede que no, pero en todo lo que dice, en todo lo que hace, ella tiene absolutamente toda la razón. Listo, Javi, mire. Mire, para demostrarle que mi hermana tiene la razón, mire, me voy a comprar un computador y lo que sobre, mire. Me voy a poner a estudiar y todo para la universidad, Javi, gracias. Así se habla, pero... Así se habla, pero ayúdame, ayúdame, guárdalos, déjalos ahí que nadie te los va a quitar. Y ayúdame, tenemos que ir a comprar chilo, ropa. No, 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 ¿sá qué es esa? Solamente voy a sacar esta, ayúdame con esta, con esta. Vamos a la mañana. Ella no está. Tomá. ¿Pero esto... ¿Usted para qué es? Son tuyos. Vos vas, los cambias y obtendrás un poco más de los 10 millones que perdiste en Girardot. Yo sé lo que es perder una ilusión. Vea, Cuchita, le voy a decir por última vez. ¿Para dónde se fueron? Yo no sé, Ricardo. Todo bien, Cucha. Todo bien que igual los voy a encontrar. Ay, mi hijo, es su hermana. Qué hermana ni qué hermana. Si esa pirada se fue con el Javier, ya la perdió conmigo. Ay, Ricardo me asustó. ¿Sabe qué? Dígales que yo estoy hablando en serio. Bueno, hermano, vamos a ir por ese man del Richard de una, viejo. Lo hizo. A ese man no lo podemos dar a respirar, no un segundo más. Sí, loco. ¿Pero qué sacamos bajándonos ese man? Ese perro hay que ponerlo a sufrir, ¿sí me entiendes? Sí, a sufrir. ¿Cómo ese man nos puso a sufrir a nosotros? ¿Cómo está sufriendo la cucha? Hijo, mi perro, hermano. Yo sé que ese ciro fue el que se lo bajó. Bueno, filas, que iba. Bueno, bueno, es que le vamos a dar, ¿o qué? No, espérese. Tengo un mejor plan, ¿saben qué? Hagámoslo a sufrir. Matémosle la cucha. Sí, sabes, 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 ¿qué es una? ¿Cómo es? A vengar la muerte del cometer, o sea, como sea, y en donde sea. Ya voy, mi hijo. Sí, a la orden. ¿Usted es la mamá de Ricardo Castro? ¿Qué le pasó a mi hijo? No, nada. ¡Venga! ¡Váyanse de mi casa! Mi mamá, mi mamá. ¿Qué pasó, Nera? ¿Qué pasó? No sé, mi amor, no sé. No, ya, pues, te ve. Todo bien, mamita, todo bien. Todo bien, tranquilo. Mi amor, ¿se cree que el Richard es capaz de meterse con mi mamá? No, neneita, la verdad. La verdad, ese piro es capaz de cualquier cosa. Y yo creo que sí. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señorita, buenos días. Para hacer una llamada local, sí, señora. Ah, listo, gracias, señorita. Bueno, mi amor, entonces marque. ¿No? ¿Será que está en la casa a curar? No sé, ñerita, ¿qué dices? ¿Llamamos allá o qué? Ay, sí, mi amor, marque a ver Ñerita, otra vez yo, otra llamadita Ah, listo, gracias Uy, no, padre, es que donde nos den esos recursos, ¿sabe qué? Nos la echamos, los chinos están recontentos Dios lo oiga, José, porque la situación está muy grave Sí, ¿sabes, padre? ¿Por qué? Por ahí me contaron que ayer amaneció muerto el comeperros Sí, sí, eso escuché Yo no entiendo por qué es que no se dan cuenta que estando en esta vida Lo único que aseguran es la muerte No, padre, a mí lo que más tristeza me da es que el chino había hablado conmigo Y el chino me había dicho que si yo le conseguí un buen camellito Que el cerro es de mi lado ¿Aló? Padre, buenos días, habla con Mateo Mateo, por Dios, ¿qué se habían hecho? Estaba muy preocupado por ustedes No, ñerito, estábamos por allá en Girardot Pero nos pasó un poco de vaina, ñerito, ¿no? Ni para qué le cuento ¿Pero están bien? Sí, ñerito, estamos re bien Bueno, y Susana y Oscar También, perro, también Bueno, sí me llamaron, me dijeron que tenían que irse Pero no me dijeron ni con quién ni para dónde Ah, no, ñerito, todo bien, no se preocupe Mire, ellos están con nosotros y estamos todos bien Lo que pasa es que el Richard está buscándonos y nos va a matar ¿Cómo así? Sí, perrito, vean, ¿para qué le cuento? Lo que pasa es que nos tocó abrirnos de la casa y estamos por aquí en un hotel Ah, pero ¿cómo así que en un hotel, hombre? Ah, perrito, lo que pasa es que para evitar problemas nos abrimos de la casa Y estamos que llamamos allá, pero la cucha nada que contesta, ¿no está allá con usted? No, no, ya no ha llegado Vea, si llega a ver a la cucha, le dice que nosotros estamos muy preocupados Que la necesitamos muy urgente, perrito, yo veré Que espere nuestra llamada, ¿listo? Bueno, sí, 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 ya no debe demorar en llegar Listo, padre, usted se cuida, ¿no? Suerte Hasta luego, Mateo ¿Padre, era el Mateito? Sí Oiga, bacano por ese chino que sí se recuperó del todo Pues sí, hombre, pero usted preocupa ahí, Simón, porque Ricardo los quiere matar Tuvieron que irse para un hotel, yo no sé a dónde ¿Cómo así, padre? ¿Y es que nadie va a ser capaz de parar ese man nunca o qué? Mamá, yo quiero ser un doctor Un doctor Doctor de sombrero encintado Vestido de bodas y chupa de bodas Muchacho, no salgas, te grita mamá Es un gesto, pero no se va Martínez Vas a realizar Tómese uno ¿Dónde están los otros? Se abrieron Vieron que iban a cambiarse a comer algo Ya Dígame una cosa, Martínez ¿Usted tiene mamá? Sí, Sas Pero la cucha de yo lejos de aquí Me imagino que la quiere harto, ¿sí o qué? Claro, perro Claro que la quería antes de que se metiera con ese man ¿Cuál man? Mi padrastro Mi mamá me la monté y me la montó hasta que me tocó abrirme del rancho y... Pues el resto de ya lo sabe Ando convertido en un matón ¿Y por qué? ¿Por qué no vas a ser como el viejo Mateo? Le pego un par de tiros a ese pío Sí, Sas Sí lo he pensado Lo que pasa es que me va a pensar con mis hermanitos Mi mal hizo dos chinos y... Pues la cucha los prefiere a ellos Sí, Pilla Martínez Esta vida es una chanda ¿Usted no ha pensado en matarse? ¿Y qué he pensado en matarme? Uf, a otras veces Lo que pasa es que me da miedo No ¿A culillo? Sí, Sas Entonces hagamos una cosita Usted me mata a mí Yo lo mato a usted También estoy aburrido Pues usted verá, perdito ¿Quiere empezar primero? Pues como quiera, quiero Tráigase unas balas Bebé, ya vengo No, no, contestan Padre, ¿no debería que salió a la tienda algo? Pues no sé, no creo No es que ya hace una hora Debe estar aquí y ya es muy cumplida Padre, pues si quiere caminar La buscamos entonces Pues sí Si no me parece más iría a caminar Vamos, padre ¿Qué, qué pasa? Estoy viendo mucha cara larga Empezando por el chino No, señorito Llevamos toda la mañana Llamando a esa cucha Y nada que contesta, perro Mateo, ¿y no está hablando El padre Manolo? No, también llamamos allá Y nos dijeron que no Que no había ido a trabajar Mateo, el padre nos preguntó Sí, está re preocupado, hermano Listo, yo me voy como la quita Buscar casa Ustedes se quedan aquí, ¿sí? Listo, vamos Listo Oiga, perrito No se le había olvidado Ni silla de ruedas, Ñero Porque el Oscar ya está mamado De cargarme Concha, ¿sí o qué? Pero es con Matejito Que no se me va a olvidar Tranquilo, mijo Pues quédate Ay, Mateo ¿Será que le vuelvo a marcar al padre? Hágale, Ñerita ¿Sí? ¿Lo llamo? Sí Tiene una moneda ¿Una moneda? ¿Una moneda para qué, perro? Para ver quién se mata primero Si, esas no Breve ¿Y qué pide? Sello No me diga que le da codillo Nada Para que sea, perrito Le toca a usted primero ¿Qué más da? Nada pierde el mundo con mi muerte Exacto, Martínez Nada pierde el mundo con nuestra muerte Venga, espere Vas a escribir una carta, ¿sí o qué? Uy, sí, esas Buena idea Traigas un espero en bombas Breve ¿Cómo que no está, padre? ¿Uña Estela? ¿Uña Estela? Espere, padre, espere, espere Escucha, está sonando el teléfono Pero vamos a ver si alguien conteste ¿Qué? ¿Nada, ñerita? No, nada Nada que aparece Ay, Dios mío No, ya dejó eso Ahí no contestó nadie Parece que no estaba, padre Bueno, de pronto se fue para la casa a curar, ¿no? ¿Vamos hasta allá? Sí, vamos Oiga, padre, ¿pero ese perro qué? ¿Nos se quita de ahí? Listo, perrito Ya acabé Le da la mientras yo acabo Bebe Mamá Sé que esto la va a poner muy feliz Especialmente a Ernesto Dígale a ese señor que le dejó el camino libre Y que puede hacer lo que se le dé la gana en la casa Pero eso sí que en el infierno lo voy a estar esperando Escucha Sé que esto le va a doler más que mi muerte, pero Necesito contárselo El piro del Ernesto tiene moza Es la empleada de la panadería Los Tolimenses Hasta nunca Saludos a mis hermanos y Dios quiera que nunca Pasen lo que me pasó a mí Saludos a la magerli Dígale que la quiero mucho Está bacana Entonces echó al agua al cuchastro Sí, sabes El piro ha aumentado la grasita para que yo no le contara nada a la cucha Perrito Si no es mucho pedir ¿Será que le puedo dar un billete a la cucha? Claro Bacano Bueno, Martínez Llegó la hora Ve viejo Richard Pues Bacano por todo, perrito No, hágale usted No soy capaz Ay, a fin de acabo el trato no era ese Si perdía, uno mataba al otro Ay, me perdonará, dañero Esperanzas El último traguito y Y ya Ahora, señorito Listo Hasta la vista, Martínez Nadie me comprendió Yo no comprendí a nadie Nadie me dio amor Yo no le di amor a nadie Siempre viví solo Entonces mi ausencia no le va a hacer daño a nadie Por eso me voy A reunirme con mi cucha Y a rendirle cuentas al diablo Maquita, usted fue lo mejor que me pasó en la vida La dejo para que festeje mi muerte en paz Richard Ha dado bien uno si se ve como un piro muerto, Martínez ¿Sabe qué? Si el gusto no se lo voy a dar a nadie Ay, me perdonará, Martínez Ay, me perdonará No, o sea, yo no sé qué hacer A mí me provoca hablar con el coronel A ver si nos ayuda con esto Usted era padre, pero si quiere Pégale una llamadita al coronel Le dalo, si no, pues vamos de una Sí Es que mire, Estela es una más muy cumplida Si así ya se hubiera ido para algún lado, me ha llamado No, listo, padre Pues entonces llame al coronel a ver qué hacemos Sí, llame a otro Aló ¿Qué hubo, Marjorie? Bien, 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 mijita Acabamos de llegar a su casa ¿Y la encontraron? No No, golpeamos y golpeamos y no abrieron Bueno, pero será que se fue para algún lado, ¿no? No, no, yo no creo porque ella me había avisado Ay, no, padre ¿Cómo así no me asuste? No, no, mire, tranquilícese Vamos precisamente en este momento a hablar con el coronel A ver si nos ayuda a encontrarla Ay, Dios mío Bueno, padre, muchas gracias Entonces nos estamos hablando ¿Qué pasó, doñerita? Yo no sé, pero Padre Manolo estaba como muy pesimista Dijo que iba a hablar con el coronel Leal Me vas a tener que perdonar, parcerito Pero es que me enfríe Me enfríe porque No me imaginé que los muertos se fueran a ver tan baila, man No es que yo sea falto, ni mucho menos Pero bueno Ahí sí, el encargo es que me desalude a mi cucha Que ahorita doña Estela va a estar mejor que aquí, ¿sí o no? Mándele salud a todos esos piros que Que se han ido Al largo Al Memín A mi cuñaito Fercho Al Cantinflas Al Trivilín Al Cucho ese Papá de Susanita y Jorge Jorge, Jorge, ¿es qué se llama? A... ¿Quién? A Frankestein Al Frankestein Al Tombo Leal A donde se piró, todavía no se ha muerto Pero oígale que Todo bien que Dentro de poquito ya se lo mando ¿Qué tal, coronel? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Todo bien, coronel, muy bien Padre, me llamaron por la radio Que hicieron un 9-18 acá ¿Qué le pasa? ¿Me necesitaba o qué? Sí, sí, coronel Lo que pasa es que Estela está desaparecida No la encontramos por ningún lado ¿Estela? ¿Doña Estela? Sí, sí, doña Estela Llamamos a la casa No ha aparecido Estuvimos golpeando allá Tampoco nos salió la puerta No estoy preocupado ¿Cuánto hace que desapareció? Esta mañana Pero cuando fuimos a buscarla allá Y a golpear A mí me salió mucho el comportamiento Un perro O sea, había un perro ahí escarbando Y convoliendo Y queriendo entrar a la casa Yo no sé No, pero hace muy poquito Desapareció Claro que si quieren vamos O sea, yo no tengo inconveniente Caminen Es mejor, coronel De pronto le pasó al buito Ya podemos ayudarle A que tal que Vaquero tenga razón Le haya dado un ataque De pronto a la señora Vamos, vamos Pero entonces Mateo y la hija de ella ¿No viven en esa casa también? Sí, pero es que Como dicen los chinos De verdad es otro video Que tengo que contar Caminen, no cuenta Vamos Vamos y me va contando Por el camino Sí, no Me falta lo que imagina Es que es mi carro Sí A mí me hace esto, chino De verdad Ah, carajo Mándale salud Al marranito ¿Quién más? ¿Cómo lo ves? Ay, Javi Usted sabe que cualquier casa La que hemos visto Es mucho mejor que la mía La ventaja es que ya está Mueblado Pero concretemos Pero sí, Gary Podemos el resto de la casa Ah, todavía hace falta Sí, claro Esa habitación Nos trabamos por no ser sapo A todos los sapos Que nos hemos mandado Doña Estela Doña Estela Doña Estela Doña Estela Doña Estela Oiga, nada, coronel Eso está muy raro, ¿no? Y con lo que ustedes Me han contado Sobre este muchacho No tendría nada de raro Que le hiciera algo A la mamá No, imposible, coronel Puede que esté exagerando Dios no lo quiera Pero con ese pelado Nunca se sabe, mi madre No, pues a mí Con la belleza Que eso no lo sabe Oiga, pero es extraño ¿Y ese perro qué? Ahí, parqueado Es que el perro No se mueve de ahí, coronel Vea, eso sí está raro Algo hay ahí Algo hay ahí Doña Estela Pero algo hay ahí Que envíes, señor ¿Vámonos? Ya no está definitivamente Venga, secha El último traguete Para que se vaya bien rico Bien calientico Bueno, madre Le pesaba mucho Yo sí sabía que era faltón Pero No pensé que era falta Ni a la muerte Ustedes verán Chino la casa Lo más de bonita ¿Sí? Sí, así que listen sus cosas Porque nos pasamos hoy mismo ¿De verdad? ¿Cómo así, Javi? ¿En serio? Sí, podemos poner El computador En nuestro cuarto No, señora Hay un cuarto Para cada uno ¿En serio? Sí Ay, toda la vida He soñado con tener Un cuarto propio Ay, gañerita ¿Y para nosotros También hay un cuarto Para cada uno o qué? Ay, tampoco Es para los chinos No más Ay, gañerita Pero ríe así ¿Usted sabe cuánto Me cuesta a mí Para decir un chiste? ¿Y la Marjorie ¿Qué tiene? Ay, que mi mamá Nada que aparece ¿Cómo así? Sí, ñarita De verdad Hemos estado llamando Toda la mañana Perro y nada Que contestan ¿Y no será Que el teléfono Está dañado? No, si el padre ya fue Se cansó de golpear Y nada Ay, Mateo Yo me quiero ir ya Para la casa, ¿sí? No, no, no Espérate, Marjorie Espérate Porque eso es muy peligroso No, puede ser muy peligroso Pero no importa Yo me tengo que ir Necesito saber Por mi mamá, Javier Listo, yo te llevo Pero ¿Cómo así, Javier? Es que mi amor Yo la llevo Yo voy a estar en la jugada Oiga, no, mejor ¿Por qué no vamos todos, sí? Ay, sí, mejor Yo con eso aprovecho Y saludo a mi mamá Sí Listo, vamos todos Pero por cuenta Y responsabilidad De cada uno Y acuérdense una cosita No nos podemos demorar En el barrio Vos quieres la más demorada Tenemos que salir de una Tenemos que salir rápido Porque Richard Es una percanta Que en este momento Está como un loco Y es capaz de hacernos Cualquier cosa Listo, pero ¿Será Que nos podemos ir ya? Oye, señorita Yo me quedo con el niño Listo, de allá para acá Te traemos la silla, fresco Listo, perrito Bueno, mi amor Se cuida Bueno, señorita Esperen un momentico Voy a llamar a Raspo Para que le diga El champú que nos estén En la casa de la señora Estela ¿Sí? Es mejor no dar papaya Oiga, perrito Y mira a ver Si se puede arrastrar Al comeperros Porque uno nunca sabe Dalo, Raspo Tío mío Toma, tiens Ustedes ya saben, ¿no? Si me preguntan por mi perrito Que se fue de viaje Si necesita algo Usted ya tiene mi número de celular Me timbra Ya llegó Ya llegó Más Más Entonces, Martínez No No hablas con Martínez Hablas con Alfonso Marín Tío Tío Richard ¿Cómo andas? Te llamaba para saber Dónde hay que ir por el dinero Recuerda que hoy vence el plazo Y de lo contrario Te puedes quedar Fuera del negocio Sí, sí, tío Todo bien Usted sabe que yo tengo el billete Solo Dígame dónde lo llevo Y pues yo lo llevo esta noche ¿No? Ah ¿Quieres venir? Entonces Nos vemos en mi apartamento ¿Te parece? En Cuarty Aquí usted cambia de sitio Cada mes Anota la dirección ¿Sabe qué, tío? ¿Será que usted me puede? ¿O no sabe qué? A lo mejor yo ahorita lo llamo Es que ahorita no tengo Un esfero a la mano ¿Le parece? Sí, sí ¿Vas a venir solo, Richard? Sí, sí Para avisarle al portero Para que te deje pasar No, solo, tío Se sabe que estas vueltas de igrasitas Se hacen solo Bueno Entonces me llamas, ¿eh? El mansito Se gastó el billete, Julio Ahora yo, ¿de dónde me voy a sacar Un millón y medio de dólares Para esta noche? Javier Javier No hay de otra Aquí está Más papá ya no nos puede dar El señor Imagínate, negro Solo Preparemos entonces La bienvenida al viejo Richard Chin, chin Por Richard Lástima Porque el muchachito está Bien lindo, yo Bien bueno Sí, claro Claro que sí Yo estudio con él ¿Por qué? Es que me interesaría mucho Hablar con usted A ver Espérate un segundito Yo no te conozco No tengo ni idea Con quién estoy hablando ¿Eh? Es para Es para hablarle Un negocio Que le puede interesar mucho ¿Un negocio? ¿Y un negocio como de qué? Creo que podríamos hacer negocios Nosotros dos No es nada malo Vea Le puedo pagar muy bien Si me da información Sobre Martín Vanegas Ya saben muchachos Hay que estar echando gafas De un lado para otro Porque en cualquier momento Puede haber corrida Así que pilas ¿Mami? ¿Mamá? ¿Mamá? No las cantás, ¿oíste? Eso Doña Tela ¿Es que parcero? Es que Javi, ¿cómo le fue? ¡Mami! Bien, todo bien ¿Y los muchachos? ¿Y los qué? ¿Champú? ¿Ahí? ¿Pero qué? Se montaron de buena pinta y todo ¿No se habrán gastado Toda la platica, así o qué? Ah, los frutos del trabajo Pues a ver, mi hijo El sacrificio El sacrificio Ah, listo Conmigo nos va a tocar Sacrificarte para hacerlo Porque conmigo estás Por dentro Con los ganadores Con los que son Sí, por lo menos Porque ya vi el billete, hermano Doña Estela ¿Qué sabe qué? Ese Richard no dejaba ver Ninguna semana No dejaba ganar a nadie A lo bien Bueno Está pintado ese piro ¿Qué pasa, mamá? ¿Es que no abren o qué? Javi, mi mamá no está Me van a tocar meternos Ah, eso es diciendo y haciendo ¿Qué, mamita? ¿Fue que se le quedaron las llaves o qué? No, ojalá fuera eso Es que mi mamá no aparece Y pensábamos que estaba aquí ¿Vos por qué no te subís Por el patio ese? Ah, pues sí, de una ¿Por dónde? De una, una Marjorie, habla con la vecina Así para que nos deje subir Por el patio Dale, Dani Yo le digo Sí Doña Estela Doña Estela Doña Estela Doña Estela Bueno, pero de pronto mi mamá Deja una carta o algo ¿Cierto? Sí, de pronto Uy, ya, déjame esto Yo me piso los tombos, mierda Los tombos Todo bien, hablamos luego Oiga, Javier, hermano Llame a su mamá Anda preocupadísima por usted Llámela Ah, sí, sí, gracias, coronel Muy amable Marjorie, ¿no aparece su mamá? No, coronel Mi mamá Nada que aparece Le dijimos a Raspo Que si me tira por el patio De la vecina Estamos esperando que salga Ah, pero qué belleza Todo tan fácil para ustedes, ¿no? Uno haciendo piruetas En la fiscalía Para que lo dejen entrar a una casa Y ustedes Ahí mismo Ay, qué pena, coronel Es que nosotros De verdad no sabíamos nada Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que no sea lo que yo estoy pensando Ay, no, Dios mío Ay, Marjorie, tranquila ¡No! Dios mío ¡Mi mamá! Ya, Marjorie Ya, 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 Marjorie Mamita Ya, tranquilice ¡Mi mamá! Tranquilice, tranquilice Tranquilice, tranquilice ¡Mamita! Tranquila Tranquila, mi amor ¡Mamita! Mi mamá ¿Quién puede matar a una mujer tan buena como Estela? Por Dios Solo una persona en el mundo Una sola costorria en el mundo Es capaz de hacerlo Se llama Ricardo Castro Ay, no, no, no No, hay que comenzar a hacer este trabajo rápido Porque tenemos que salir de esto No, no, no ¡Wow! ¿De dónde cayó ese angelito? My God Ay, no, 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 Claudio Yo no creo que sea ese Está lindo Pregúntale qué tal que sea Ay, no, no Dale, dale Eh, disculpa ¿Tú estás buscando a Cristina Uribe? Sí ¿Es usted? Mucho gusto Cristina Me gusta el mío Eh, Claudia Eh, mi mejor amiga Hi Hi, ¿cómo están? Oye, yo nunca te había visto para esta universidad ¿Eres nuevo o qué? No, es que yo estuve en otra universidad Ah, ¿sí? ¿Y qué estudias o qué? Comercio exterior Uy, súper Esa es una carrera súper interesante A mí me gusta mucho ¿Será que no hay un sitio donde nos podamos tomar alguito? Sí, sí, claro Claro, por acá Vamos Mi mamá Oh, santo Dios Estas cosas No sé, lo dejan a uno sin palabras Le quitan a uno el discurso de la vida Voy a contarle al Mateito ¿Está en el hotel ese donde me dijo el padre? Sí, coronel Es que nos tocó escondernos Porque como ese tipo anda como un loco Matando a todo el que se atraviese por su camino No puedo creer que exista alguien tan asqueroso de matar a su propia mamá No, Oscar, yo tampoco De pronto la mataron para robarla No, no, no Esa hipótesis está descartada Mira los ojitos de valor Están ahí Todo está intacto El sospechoso es Ricardo Castro ¿Sabes una cosa? Eso es fácil de saberlo Ayer cuando estábamos en Girardot Ricardo Castro mató al conductor de la dancha donde íbamos Nos le estábamos dando un paseo Pues se encuentra en el cadáver Si las balas son las mismas, fácil Bien, bien Están sentando las clases de criminalística Verde 19 de Verde 1 Mire, comuníquese con Girardot Y que me manden el informe de balística De un conductor de lancha que fue asesinado ayer en inmediaciones del Magdalena Es muy sencillo Este tipo Javier Jaramillo Es un matón O Martín Banegas, como se haga llamar Es un matón Es un tipo que ha matado niños, ancianos, hasta mujeres embarazadas ¿De verdad? No, yo no lo puedo creer Es más Hasta mató a la mamá No, no No, tú no me puedes decir a mí que Martín mató a la mamá No lo puedo creer Por Dios, este tipo es un psicópata Está loco Oye, oye, oye Espérate un momento ¿Te acuerdas de la muenda tan tenaz que le dio un tipo en el baño? ¿Cómo era que se llamaba? Help me No, no, no Daniel, Daniel Claro, mira, lo agarró A mansalva, patada, patada Casi lo mata Sí, sí, horrible Sí, sí, sí Oye, pero tú a mí no me vengas a meter cuentos chinos A mí me parece que Martín sí tiene mamá ¿Ah, sí? Sí, señor Pues, te cuento que será la madrastra o algo parecido Porque ese tipo mató a la mamá Su salió está en los periódicos Lo que pasa es que el mansito ese compró al fiscal y el empresario libre Ay, no Pero quizás sí toca buscarlo por debajo de las piedras y es posible Y meterlo a la policía, meterlo a la cárcel No, la policía vuelve y lo suelta ¿Ah, sí? ¿Y tú es que hacemos? Yo necesito que ustedes me lo ayuden a encontrar A mí la DEA me está dando 100 mil dólares por eso ¿Saben cuánto es eso? Toda la plata del mundo Y pues, si ustedes me ayudan a encontrarlo Yo les voy a dar la mitad Uy, como ciento y pico de millones, 50 mil dólares ¡Siga! ¿Entonces qué, Mateito? ¿Entonces qué, Ñero? ¿Me trajo la silla? Mateito, mira que en este momento es lo de menos No, oye, ojalá, ¿y cómo así que es lo de menos, parce? ¿Cuántas veces me ha dicho lo mismo, Ñero? Mateito, ya te dije que de hoy no pasaba, ¿sí? Ñerito y mi ruquita que se quedó con la cucha ¿Al fin la encontraron? Mateo, lo que sucede es que mataron a doña Estela ¿Qué? ¿Cómo así, Ñero? ¿Cómo así que quebraron a la cucha? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Quién? La encontraron en la casa Le pegaron dos tiros No, perro, ¿cómo así? No Sí, parceguito, el principal sospechoso es el Richard No, ¿cómo así? ¿Qué quebraron a la Estela, Ñero? Oye, pero ahora que caigo en cuenta Aquí viene un tal, ¿cómo se llama? Andrés Y nosotras le dimos el teléfono de Martín para que lo llamara Sí, lo que pasa es que yo me cansé de llamar y nadie me contestaba A lo mejor le dieron el número mal La verdad, yo jamás llamé a ese tipo, ¿no? Jamás Oye, pero ¿sabes quién nos puede dar el dato, dirección, teléfono, todo? Sí, morir ¿Claro? Un bolito ahí, sí Se la pasa para arriba y para abajo con Martín Como si llames, ¿no? Sí, todo el tiempo Ese sí nos puede dar el dato Bueno, ¿y cuál es el tal, Simón? Ay, pues vamos, te lo presentamos Tú sabes que con nosotras las cosas son trabajando rápido, ¿no? Sí, por eso platican lo que sea Bueno, pues vamos Ey, pero ¿saben qué? No me lo vayan a presentar Me lo muestran de lejito nomás Mamita, yo sé que esto es muy duro para usted, pero necesito que saque